Un hombre muestra un rifle a dos niños durante una exposición de armas en Orlando, Florida, Estados Unidos. Getty y Machis menos de una semana después de que 17 personas murieron baleadas en una escuela secundaria, legisladores de la Cámara de Representantes de Florida bloquearon este martes un intento de revivir una medida que prohibiría los fusiles de asalto, con lo que acabó con las esperanzas de que la iniciativa sea considerada en este periodo de sesiones. La moción fue rechazada con una votación de 36 a favor y 71 en contra. Cuando la Cámara de Representantes de Florida comenzó su periodo de sesiones, la representante demócrata Kionem C.G. pidió una moción procesal que habría permitido que la Cámara Baja considerara una medida para prohibir fusiles de asalto y los cargadores de gran capacidad. La iniciativa había sido asignada a tres comisiones, pero no fue programada para una audiencia. Las comisiones no se reunirán de nuevo hasta el término del periodo de sesiones el 9 de marzo. M.C.G. dijo que eso significa que el proyecto de ley estaría muerto, a menos que la Cámara vote para retirarlo de comisiones y deje que sea considerado por el Pleno de la Cámara de Representantes. Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado del Estado indicaron que considerarán diversas propuestas como aumentar las restricciones de edad para comprar armas y una ley que permitiría quitar de forma temporal las armas de alguien si se considera que representa una amenaza para otros. Con información de AP, FJMM Armas Asociación Nacional del Rifle, NRA, Florida Tiroteo.